Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Babayaga quiso hacer el video conmigo, no se quiso quedar abajo, entonces aquí lo tenemos. Te saludo, se va a portar bien, promete, promete portarse bien. Pero antes que nada, quiero saludarte, quiero desearte una gran semana. Estamos prácticamente a mitad de semana, pero aún así quiero que tengas un gran momento de reflexión, de conexión y de atención contigo mismo a contigo mismo. El video de hoy es termina o rompe esa relación tóxica, sin coma, porque si no sería termina o rompe esa relación, coma, tóxica. Pero el chiste determina esta relación tóxica, no me refiero a una relación de pareja, no me refiero a una relación laboral o familiar, que podría ser, ¿sí? Cuando tienes relaciones del corte tóxico, es porque ambas personas o ambos sujetos o partes involucradas en esa relación son tóxicas. No es que la otra persona es tóxica y tú eres la víctima de esa toxicidad, sino ambas partes califican con cierto grado de toxicidad, ¿no? Y esto es muy importante de ver, porque entonces, sí, termina esa relación coma, tóxica. Sí es este, termina esa relación y date cuenta de que la relación tóxica que tienes que acabar es el cómo te relacionas contigo misma o contigo mismo. Es el cómo te mueves en el mundo y desde dónde te estás relacionando. Yo les he hablado en el pasado y te he comentado muchas veces esta cuestión de te relacionas desde tu carencia. Y cuando nos relacionamos desde la carencia, automáticamente lo que estamos haciendo es generar una toxicidad. ¿Por qué? Porque si me relaciono desde mi vacío, desde ese lugar donde no hay manera de que me, ¿cómo lo puedo decir? De que me satisfagan, porque es un vacío creado por mi historia, automáticamente ya soy tóxico en mi relación. Automáticamente ya estoy, voy a decirlo así, ensuciando esta parte sana o bonita de lo que podría darse. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque para identificar cuando estás siendo tóxico y cuando estás obviamente entonces en una relación tóxica con tu entorno, lo primero que tienes que buscar es cómo saber que hay toxicidad. Bueno, ok. Una relación tóxica o una persona tóxica es aquella que número uno, en el momento en que aparece y se involucra contigo, como este, interrumpe o rompe la manera en la que te estás llevando con tu entorno. Viene a afectar la manera en la que solucionas o funciona tu entorno, ¿sí? Dos, muy importante. Cambia tu estado de ánimo. Ah, es una respuesta casi natural, casi inmediata o absoluta. No sé por qué, pero cambia tu estado de ánimo, ¿sí? Y más bien sí sé por qué. Cambia tu estado de ánimo porque es una persona que tiene el poder de afectar tu toma de decisiones, de afectar o de cambiar la manera en que tú te sientes para contigo misma, para contigo misma. ¿Por qué? Porque tiene un juicio de valor potente y capaz. Quiero que se entienda lo siguiente. Cuando una persona con la que ya tenemos una relación tóxica, fíjate bien, ya no le llamé a una persona tóxica. Dije, una persona con la que ya tenemos una relación tóxica. Ahí lo que va a ocurrir es que esta persona es parte de este binomio tóxico, de este binomio donde ella te afecta a ti, pero tú le afectas a ella. Donde ella rompe tu estado de base, de bienestar, pero tú rompes el de ella, ¿sí? Esto es como un desequilibrio constante donde además trato de que la persona que se está ahogando a mi lado me ayude a no ahogarme. Entonces, visualiza que esta cuestión, este punto justo donde esta relación se vuelve tóxica es porque son dos personas que se ahogan en esta interacción y quieren que la otra persona venga a rescatarlas, ¿sí? Una persona tóxica es aquella que su manera de interactuar con el entorno siempre es punto número uno desde la descalificación. Es importante esto de la descalificación, ¿por qué? Una persona tóxica si lo buscas en internet es aquella que es víctima, que es egocéntrica, que es narcisista. ¿Y por qué entonces trabaja desde la descalificación? Porque es una persona que si no lo hizo ella o ella no se siente capaz de hacerlo o ella no lo tiene, automáticamente necesita ningunear, rebajar, diluir la importancia de ese logro. Y ahí es donde también nosotros, donde yo, me vuelvo una persona tóxica. ¿Por qué? Porque comienzo a aprender en este tipo de relaciones que no vale lo suficiente mi esfuerzo, que no soy lo mejor, que no doy lo mejor de mí o que cuando doy lo mejor de mí de todas maneras no consigo nada. Entonces, es bien importante que te des cuenta que si bien, ok, tal vez sea una persona ajena la que llega y genera esta relación tóxica de primera instancia, al momento en que tú mantienes la relación con esta persona, tú te estás volviendo tóxica también. Tú adoptas esta postura porque automáticamente vienes a ningunear tu propia capacidad. Vienes a aceptar ser victimaria de esta otra persona. Vienes a tener que reconocerle y potenciar el ego del otro. Entonces, rompe con esta relación coma tóxica, significa deja de tener esta relación contigo así. No me importa, yo no creo en esta cuestión de que tengamos que hacer tantos videos sobre las parejas y el por qué no funcionan y el por qué me dejó y el por qué el vacío. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en videos y en temas de individuos. Si nosotros nos enfocamos como individuos a ser mejores, a darnos nuestro valor, a levantar nuestra autoestima, a calificarnos como fregones en este mundo, automáticamente nuestras relaciones tenderán a ser de mejor calidad y por ende aprenderé, aprenderás, a no aceptar una relación donde no se dé eso o donde no se cumpla ese crecimiento. Ya basta de querer controlar o modificar al otro. ¿Cómo romper una relación tóxica? ¿Cómo salir? ¿Cómo terminar un circuito, un círculo tóxico de relaciones? Deja de ser tóxico. Deja de ser esta víctima del otro. Porque ok, te la compro, la otra persona es la que inició la toxicidad en la relación, ni te lo discuto. Pero es tu responsabilidad que te estás quedando ahí. Tú estás eligiendo ser parte de este ciclo. Y me puedes decir, bueno, es que le amo, es que lo quiero, es que puede cambiar. Perdón. Mientras esa persona no haga conciencia, número uno, de que está siendo tóxica. Número dos, de que lastima. Y número tres, de que desea, elige conscientemente ser mejor y hacer un cambio. No va a haber cambio. Y como no va a haber cambio, entonces tú vas a seguir metida, metido en una relación tóxica. Con tus papás, con tus hermanos, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo y con la peor de todas las relaciones. Contigo mismo. ¿Por qué? Porque quiero que te des cuenta de una cosa. Una persona tóxica empieza por ser tóxica consigo misma. No vamos a ver a personas tóxicas que cuiden su alimentación, se levanten y hagan ejercicio. No sé, vayan y hagan meditación u oración. Que den su 100% en su trabajo. Personas que cuiden a su sociedad y a su familia. Esas no son personas que son tóxicas. Entonces, si no estoy rodeado de esas personas, ¿de quién estoy rodeado? Y hay un dicho, que bueno, en México se dice mucho, no sé, en otras partes del mundo. Pero que es, dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo me relaciono con una persona tóxica o con personas tóxicas, por mucho que yo no quiera, acabo siendo tóxico. Entonces, quiero que entiendas o que veas, que cuando acabamos envueltos en todo ese relajo, en toda esa mugre, y acabamos siendo estas personas tóxicas, Pues, ya no sirve de nada señalar al otro, ¿verdad? ¿Ya de qué me sirve decir que mi pareja es tóxica? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo elegí una pareja tóxica y estoy eligiendo quedarme en esa relación, ¿quién es el tóxico? Porque además, acuérdate, no es que sea tóxico para con otra persona, que sí, sino para empezar soy tóxico conmigo mismo. Entonces, quiero, pues, cerrar el video con esta idea. ¿Quieres terminar esta relación tóxica? Deja de ser tóxico. Deja de ser una persona que contamine y que se contamine con su entorno. Comienza a elegirte, comienza a elegir tu sanidad mental, tu salud emocional, tu equilibrio, tu bienestar. Comienza a ser esa otra persona de la que yo te hablaba. Esa persona que cuida sus metas, sus proyectos, sus propósitos. Comienza a ser esa persona que decide y elige ir a más allá, ir y triunfar. Que el que dirán le venga guango. Elige ser esa persona que tenga una autoestima tan fortalecida y tan potente, que cuando una persona tóxica quiere acercarse, la única manera de acercarse es mejorando ella misma, para poder estar al nivel y estar contigo. Y con esto, obviamente, nuestra frase clásica que es, si no te mueves, te mueres. Y te puedes quedar pudriéndote en la toxicidad de tus relaciones. Empezando, tu relación contigo misma, contigo mismo. Recuerda, si lo que quieres es generar ese cambio y volverte a esa otra persona, te ofrezco la terapia en línea. Tu pagas 4 sesiones, yo te regalo la quinta y vamos a trabajar en que encuentres la mejor versión de ti misma de ti mismo. Cualquier información que desees, escríbeme en mi correo electrónico que aparece de este lado. Y por último, regálame por favor un like, comparte el video, comparte el canal, ayúdame a que siga creciendo este canal y seamos cada vez más y más. Por mi parte es todo, te deseo un gran resto de la semana, pero sobre todo, te deseo que elijas verdaderamente dejar de ser tóxico y tóxica. Que elijas ser la mejor versión de ti mismo. Te dejo un abrazo muy grande, cuídate mucho y nos vemos próximamente el jueves en el en vivo. Hasta luego, pórtate bien, disfrútalo mucho.